Yo soy tu bestia beba, quiero entrar a mi cueva Si no te tengo baby, mi corazón se ahueva Es que soy un adicto al olor de tu piel Un sabor exquisito de cereza con miel Suena locomotora, montate en mi riel Todo yo me excito cuando me hablas por el cel Para que yo te vaya a devorar Los vecinos se que oyen a la par Cuando comienzo no quiero ni parar Viajo a otro lugar, voy a disparar Mi vampira láctea, ella es mi vampira láctea Ella es mi vampira láctea Ella es mi vampira láctea Yo soy tu trono, mi reina Toco la mato en tu cola Para que te peinas de cola Si sabes que te despeinas Entre tus piernas quedo dormido Me encanta sacarte sonidos Como música son tus latidos Me tomo todo tu fluido Conmigo has llorado y reído A los demonios los he vencido Sé que he fallado y perdón te pido Si no te tengo mi amor en palido Te hago una fatality brutal Siento que camino por un volcán Millones de mujeres sabrán Pero como tú no creo que haya otra igual Mi fruta tú toda te comes Como cel a mí todo me absorbes Haces que me palpite y detone La corona en la chupa me pones Vampira láctea Ella es mi vampira láctea Ella es mi vampira láctea Ella es mi vampira láctea Yo soy tu trono mi reina, toco la mato en tu cola Para que te peinas de cola, si sabes que te despeinas Entre tus piernas quedo dormido, me encanta sacarte sonidos Como música son tus latidos, me tomo todo tu fluido Conmigo has llorado y reído, a los demonios los he vencido Sé que he fallado y perdón te pido, si no te tengo mi amor empalido Yo soy tu bestia beba, quiero entrar a mi cueva Si no te tengo baby, mi corazón se ahueva Es que soy un adicto al olor de tu piel, un sabor exquisito de cereza con miel Sos una locomotora, móntate en mi riel, todo yo me excito cuando me hablas por el cel Para que yo te vaya a devorar, los vecinos se que oyen a la par